Traders, muy buenos días. Marcelo, el fundador de Late Trading Academy, cofundador de SpeedUp Trader, donde ustedes pueden venir a aplicar y usar nuestro dinero con solo un proceso empezando de $120 dólares y cuentas empezando de $125,000 dólares. El día de hoy estamos hablando si hay algo realmente gratis en Wall Street. Esto es una pregunta de Pedro. ¿Existe algo realmente gratis en Wall Street o la plataforma cobra de otra forma? Muy, muy buena pregunta. Una cosa que siempre me han dicho a mí en la vida, más que todo mi hermosa madre, nunca hay algo gratis en la vida, Pedro. Así de simple. Mira, un ejemplo que te voy a dar, Pedro. Yo me mato haciendo videos, enseñando. Yo me mato haciendo eventos alrededor del mundo. Ustedes que me siguen en las redes, en Instagram, Marcelo Arranvide, o también en Facebook, Marcelo Arranvide. Yo hago esos eventos gratis. Yo hago todos los videos gratis. Entonces, yo estoy haciendo esto porque soy el Santa Teresa. ¿Cierto, Cristian? Santo Marcelo, ayudando a la gente. No, o sea, Pedro, yo lo hago gratis porque, bueno, hay traders que van a entrar a DTA, hay traders que van a ir a aprender solo, si quieren, o con otras academias. Al final van a venir a Speed Up, a aplicar para una cuenta para que yo pueda ganar. ¿Sí ves? Entonces, para mí, la manera que he construido el negocio es ganar, ganar. Obviamente, si ustedes ganan, yo gano más. Entonces, la idea es ayudar porque, obviamente, si ustedes ganan, yo gano más todavía. Esa es la idea, ¿de acuerdo? En Wall Street es igual, Pedro. Pero una, por ejemplo, yo hice el video sobre el tema de Multicharts, que es una plataforma gratis, que, obviamente, tienen algunas diferencias. Algunas personas sí han tenido unos problemitas con la plataforma, que no le han gustado tanto. Obviamente, pueden seguir usando Ninja, que Ninja todavía es una plataforma que es 100% recomendada por parte de nosotros. Nosotros íbamos dejar Ninja, pero vemos que algunas personas han tenido problemas. Algunos lo han usado bien, con ningún problema, otros no. Dependiendo de la persona, la plataforma, el internet, dependiendo de cada persona. Pero igual, te voy a explicar, por ejemplo, de esas dos cosas. En Multicharts es gratis, pero solo te dan 30 días de data. En Ninja Trader es gratis para practicar, te dan casi tiempo limitado de data. Cuando vas a hacer replay, en la plataforma de Multicharts, por ejemplo, no puedes poner órdenes. Pero puedes poner una línea para, o sea, una línea que el orden está acá, si te toca, si me entiendes. En Ninja, además que hay un costo, eso puedes operar en el replay. Entonces, yo creo que todo, cuando dicen que es algo gratis, obviamente tienen algunas cosas que tienen que pensar. Entonces, es algo que deberías tener en cuenta por el hecho de que, bueno, al final del día, la gente tiene que ganar dinero de una forma u otra. ¿De acuerdo, Pedro? Entonces, al final del día no es nada gratis. Yo siempre le digo, y soy siempre muy honesto con las personas, diciendo, hombre, puedes ir a aprender gratis si quieres, ¿de acuerdo? No tienes que pagar miles de dólares ni 10 mil dólares a alguien para poder aprender. 100% transparencia. Pero si nosotros realmente pensamos el tema de que, bueno, ¿cuánto tiempo me va a tomar para poder aprender esto si es gratis? Me va a tomar mucho más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, al final de todo, es mucho más costoso tratando de hacer de esa manera. Entonces, al final del día no hay nada gratis en la vía. De un momento a otro lo tenemos que pagar, ¿sí? Si vamos a aprender el trading gratis, vamos a pagar con el tiempo porque nos va a tomar más tiempo para poder aprender. Obviamente hay mucha información online, qué usar, qué no usar. Obviamente hay mucha gente que habla mal, ¿cierto? Pero compra mi curso porque es mejor. Si me entiendes, entonces es solo un tema del tiempo. Y la otra pregunta que tienes acá también, Pedro, es ¿o la plataforma cobra de otra forma? No hay, no es que cobran de otra forma. Al final del día son esas cosas diferentes que yo te he dicho, Pedro. Y obviamente es limitante al respecto, ¿cierto? Al final del día, Ninja, para mí es una de las mejores plataformas todavía por el hecho de que, además, que es pago. O sea, vamos a mirarlo de esta manera, Pedro, ¿cierto? Antes tú necesitabas literalmente $25,000 para poder operar. Como nosotros hacemos day trading, trading intradía. Después, obviamente, salieron con los derivados y cosas así. Y ahora el mínimo para abrir una cuenta es $1,000. Ahora pronto, el 6 de mayo, seguramente cuando ustedes ven este video, Jan hubiera salido con los micro futuros. Que el mínimo para operar o abrir una cuenta, el mínimo para operar en esos mercados sería $50 dólares para aperturar. Abrir. Para abrir la cuenta es entre lo más bajo que he escuchado, es $200 dólares hasta más o menos $400 dólares. Mínimo para abrir la cuenta, $50 para operar. Y ahora pueden venir a SpeedUp Trader con solo $120 dólares. ¿Sí me entiendes? Entonces, pueden venir a SpeedUp, practicar por $120 dólares. O sea, pagan $120, van a ver si pasan la prueba. Si no pasan la prueba, pagan otra vez si quieren practicar, seguir practicando o tratando de pasar la prueba. Y después cuando van en vivo, si quieren usar Ninja, es $225 dólares para la licencia de 3 meses. Si lo quieren pagar así, ¿de acuerdo? Obviamente, después con la cuenta en vivo pueden ir pagando la licencia de Ninja. O pueden ir a pagar la de por vida. Entonces, es solo... Al final del día, Pedro, no sé qué más decir. Al final del día no hay nada gratis en la vida, papá. Yo, por ejemplo, ayudo y hago todo esto gratis porque al final del día yo sé que yo también voy a recibir un beneficio. Pero para mí es un beneficio mucho mejor cuando ustedes son exitosos y ustedes ganan dinero porque al final del día me dan a mí la oportunidad de venir a SpeedUp. Si me entiendes, es todo un circuito. Pero al final del día no hay nada gratis en la vida, Pedro. Tengan eso en cuenta porque yo he tenido traders también. Por ejemplo, el ejemplo de Raúl que yo siempre doy y que es el que tomó más tiempo para poder aprender que sea 9 años, 8 años en Forex, opciones binarias. Entró a DTA, le corté el proceso en solo 11 meses. Obviamente en futuros. Obviamente el otro extremo, Jim Superman, que va a venir al seminario y que vamos a tener ahorita en noviembre. Ah, debería ser un video sobre eso. Entonces, tomó 6 semanas. Entonces, ahí miras a ver. Por ejemplo, Jim empezó en futuros. Si me entiendes. Entonces, ojo con las cosas que son gratis porque obviamente siempre hay un costo. Solo tenemos que averiguar el costo y ver si realmente el costo nos sirve. Básicamente es lo que te quiero que entiendas, Pedro. ¿De acuerdo? Cualquier otra pregunta me avisa. Numeral Ask Marcelo. No se olviden de suscribirse acá en el canal. Y nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse.